de los estados americanos porque la jornada de este jueves el vicepresidente cívico junto a representantes de plataformas ciudadanas se han reunido con el jefe de gabinete del secretario general de la organización de los estados americanos se están pidiendo se puedan adelantar las medidas cautelares respecto a la denuncia planteada contra la repostulación del primer mandatario de la nación los cívicos y los representantes de estas plataformas se pronunciaron de esta manera amigos de la prensa y pueblo en general acabamos de salir de una reunión con el jefe de gabinete de la OEA el señor Gonzalo Conque donde un grupo de ciudadanos también con la presencia del primer vicepresidente del comité por Santa Cruz le hemos solicitado a través del jefe de gabinete de la OEA al secretario Luis Almagro que solicite a la corte interamericana de derechos humanos que se pronuncie de manera oportuna con relación a la interpretación del artículo 23 del pacto de San José hemos sido muy bien recibidos, hemos tenido una reunión de aproximadamente una hora donde le hemos podido entregar las cartas y la solicitud de este pedido, de este clamor que estamos haciendo los bolivianos para poder conseguir el respeto a la constitución, el respeto a la voluntad del pueblo y el respeto a la ley la visita ha sido muy positiva, el jefe de gabinete se ha comprometido a hacer llegar la documentación al secretario general de la OEA y el secretario general de la OEA hará llegar a la corte interamericana de derechos humanos toda la documentación con la solicitud de que puedan apresurar los procedimientos para tener un fallo en tiempo oportuno pero hay más porque el representante del CONADE y las plataformas ciudadanas han anunciado que van a activar las redes sociales en los próximos días para exigir el respeto a los resultados del pasado 21 de febrero Waldo Albarracín dice que esta campaña recién comienza por vías irregulares no significa que sean candidatos oficiales la OEA